En México se realizan festejos por el centenario de Mario Moreno, conocido como Cantinflas, quien fuera el principal actor de habla hispana en mucho tiempo. Una de las exposiciones más importantes sobre su vida y su obra acerca del personaje se muestra en las rejas del castillo de Chapultepec, en la avenida Reforma de la capital mexicana. Este payaso dice poder imitar a Cantinflas. Desde que se inauguró esta exposición con 126 fotografías del mimo mexicano, a Kalín se le ve por aquí todos los días. Primero que nada porque soy su fan. La película que yo recuerdo la primera que vi de Cantinflas, y de ahí fue donde me nació, fue la de Águila y Sol. Son las rejas del castillo de Chapultepec las que hospedan tanto carteres como fotografías de las 42 películas donde Mario Moreno Cantinflas interpretó diversos personajes populares, desde el gendarme, el portero o el bolero, hasta el boceador, el boticario o el doctor. Este señor representa el talento, que el talento no nada más está arriba, también viene desde abajo, y este señor nos lo demostró en sus actuaciones en el cine. Su gusto por el idioma español lo hizo trascender para siempre. El apodo de Cantinflas se transformó en verbo y desde 1992, Cantinflas es parte del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Cantinflas quizás es un cine mucho más convencional como cine, pero el uso de la palabra lo convirtió en un personaje digno de verdad, de un estudio de literatura, de filología, de todo lo que tú quieras. Aquí lo vemos con otros grandes del cine mexicano como María Félix, Lucía Méndez, Dolores Camarillo o Pedro Vargas, también con Edson Garantes, Pelé o con su madre Doña Soledad y otros comediantes exitosos. Esta foto, por ejemplo, nos remonta al bolero de Raquel, la primera película que grabó a color. El personaje yo creo que se mete de tal forma en el ADN de la cultura mexicana por una razón, es un personaje optimista, es un personaje que te dice, yo vengo desde abajo y tú puedes llegar hasta donde tú quieras a través de la educación, a través del respeto. Como pocos, logró construir su carrera desde las carpas de los circos, pasando por el teatro para luego consagrarse al cine. Todo lo que se pueda decir hoy de Mario Moreno es poco. Fue filántropo, empresario y torero bufo, pero sobre todo fue considerado el actor más importante de habla hispana o el comediante más grande del mundo, como lo definiera el propio Charles Chaplin en 1956. Aiza García, Telesur, Ciudad de México. ¡Gracias!